Música Música José, empe... José Empecé una mano ¿Ya? Si Que le cañete ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Villa Para los que no la conocen, como ya dije soy Villa Tal vez hoy me encuentren Un poco más pasivo de lo normal Son las 12 de la madrugada Estoy grabando Mis padres están durmiendo Mis vecinos están durmiendo Y yo me encuentro grabando Solamente por yo estar grabando las 12 de la madrugada Me alegro que tú le den like y este video por favor coja like Porque ustedes están treventos Vuelvo y lo digo, ustedes no le dan like a los videos Los ven, les gusta, pero no le dan like Así que si tú lo ves, si estás viendo esto ahora mismo Por favor, dale un like Por favor, gente Un comentario Y en el video de hoy como pueden ver Bueno, aún no pueden ver Pero tengo una silla a mi lado Lo cual significa que no estoy solo Estoy nada más y nada menos que con una persona que ustedes nunca han visto en mi canal Ehh, últimamente no me estoy aprovechando de ella Porque da views Claro que no Es nada más y nada menos que mi hermana La hombra brilla Hola Ehh Ehh Incluso ya yo lo he hecho con mi hermano Que es el challenge de coger, matar o casarte Es sencillo Lo explico rápido Para las personas que vivan en la luna o en un planeta extraño Hasta luego, hasta luego Ehh El challenge consiste, aquí en este plato hay diferentes nombres de famosos Ya sean youtuber, influencer, cantante, lo que sea Y nosotros tenemos que sacar tres papeles Ella saca tres, yo saco tres Yo saco los tuyos y tú saca los míos, ¿verdad? Luego que saquen los tres papeles tenemos que escoger con quien nos casamos A quien vamos a coger A quien vamos a coger, a tener relaciones Y con quien vamos a matarlo A quien vamos a matar, a asesinar, a aniquilar Sin más preámbulos Vamos a comenzar Yo voy a sacar los primeros tres de ella Vamos a menear Chequi, chequi, chequi Y comenzamos sacando el primer nombre para mi hermana Alondra, primera persona que te salió Es nada más y nada menos que Juanpa Zurita Ayy Ahí tenemos a Juanpa Zurita Como un grito, como de emoción Segunda persona Bad Bonnie Ayy Juanpa Zurita Bad Bonnie Ay no, es que hay bien moguilla Ay no Y la Divaza Oye, te fuiste con una ronda bastante buena Bad Bonnie, Juanpa Zurita y la Divaza A quien coges, a quien matas Y con quien te casas Ok, mato a Divaza Lo siento Lo siento Con Juanpa Me caso Te casas con Juanpa, felicidades Gracias Y Vaponi pues Vaponi que Vaponi 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 Este vídeo no pensé que empecé así Pero no, como incomodín Verdad Vaponi Bueno, tenemos que ronda entonces Se casó con Juanpa Felicidades de ronda Te vi super feliz por ti Tuvo relaciones con Vaponi Y la Divaza pues lo siento Y Vasa pues lo sentimos Empatescamos Primera ronda Nuestra primera ronda Ya yo fui Ahora es lo que hay Vale Ozuna El negrito es Claro Yeah Luisito comunica Uy Uy El tío Luisito comunica Me gusta Me gusta Auronplay Todos son machos Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Yo me caso con Luisito comunica Ey, yo me acuerdo que tenías un Yo me caso con Luisito comunica Me voy a viajar al mundo con él Y que pase lo que te va a pasar Seguiré a la voz Me llego a Auronplay Me llego a Auronplay Se cuida la voz Si, me llego a Auronplay Feasura Me gustan tus canciones Farsantes No quieren agua Me gustan tus canciones pero Si, es la profunda No, no es fuerte pero se puede superar ¿A Auronja? Ay, veis Yo sabía que este video me hubiera buena idea grabarlo Vamos para la segunda ronda En segunda ronda Auronja Es un poco más intensa Un poco más fuerte Ay, nooo Ve, ese es el nombre que sabe Ese Tenemos que tu video el nombre es Te va a gustar Río Ay, sí El Río de la Casa de Papel Yo soy Tokio Se me lo voy a abandonar Me quedo con él Fuera de mi video Fuera de mi video Fuera de mi video Fuera de mi cuarto 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 Está cañón esto de verdad Segunda persona tenemos nada menos que Nadia Natacha Ay, sí Nadia Natacha Nadia Natacha Y por tercero Mira Lizbeth Rodríguez Las exponentes infieles Uy, no Ella es muy psycho Ella la mato Mira, ella es que Te maneja en tu espacio No te voy a dar el té Te diste para limpiar con ti Es buena gente Ella me contestó por Instagram Una vez Una decisión difícil Sí, ¿verdad? Está complicada ¿Me casas con Río o coges con Río? Natia Natacha también está Ok ¿Me cojas Natia Natacha? Me casas con ella Me casas con ella Me cojas Natia Natacha Está bien Está bien El Río es chulito Sí, el Río es chulito Ahora Van los tres de José Ya los saqué Mira Salieron los tres correditos Estás de estufa Si salieron muchos ¿Por qué son? ¡Aquí me miedo! Vamos acá No sé un nombre Yo no entiendo Ah, el profesor Ah, que entendía Que entendía por eso yo El profesor de la casa de papel El profesor Ok El quemadito El quemadito Me voy a separar este en el vídeo otra vez Uy, qué onda mala es Uy Tú dices que está mal Y no has visto el tercero No pongo ahí ¿Quién? Guillermo Villa No puedo Me salió el profesor El quemadito y Guillermo Villa Ay, yo quiero ver qué lo vas a decir Bueno, para empezar Eh, ay Dios Este El quemadito El quemadito No Bueno, entonces Mato al profesor Si es que puedo Obviamente No saben que el profesor Es inteligente Cojo con mi hermano Uy, con mi hermano Me caso con el quemadito Aunque no quiera Sinceramente No me agrada para nada Ay no, mejor me caso con el profesor Y mato al quemadito Ok, pues vamos a acomodarlo todo Ay, yo no sé Mandaste al quemadito Te casas con el profesor Es no, brother Y te coges a mi hermano Villa Es no, es quemadito Perdón Ay, ¿qué? Es fuerte el hombre Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda Camila Cabello Logan Paul Y Lunar Ok, como a mi me gusta mucho la música Ajá Yo me casaría con Camila Cabello Ok, se casan con Camila Cabello Logan Paul Diablo te lo puedo estar muy fuerte Me cobro a Logan Paul Y mata a Lunar Chomende 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 Tan bello Ok, para irnos de una Me gusta la música de Sech Pero no me gusta No mata No mata a Sech Sech Me cojo a Tokio Ay, te casas con Chomende Me cojo a Tokio Me caso con Chomende Ok, se casa con Chomende Se coge a Tokio Y mata a Sech Cuarta y última ronda Lopito Cuarta y última ronda Primera ronda Vamos con Qué bonito tu estudio Te gusta el estudio Para un proceso Pero es que yo no lo voy a subirlo Porque esta gente no le da like a los videos Y lo comenta Mano, si le darían like A los videos Y yo me lo callaría a mi también Cosa que ellos no le dan like a los videos Si yo le diera like a los videos Esto que ustedes ven aquí No es mi parte del estudio Esta pared yo la tengo así mientras tanto Pero esa pared no va así O sea, eso no va así Por eso es que lo grabo Si no lo hemos grabado Cuarta y última ronda Primero J Balvin Y si me dejé Tom Dale Aaaaah ¿Untas de que Tom ve aquí ando ahí? Si Apúntalo Yo le di instrucciones a GabyTB GabyTB Y saludo a GabyTB Que es el que está editando este video El que me está editando los videos últimamente ¡Saludos, saludos! ¡Adiós, hola! Voy a seguirlo en Instagram ¿Estás feliz, GabyTB? ¿Ya? Aprovechaste, neve Apuesto que pusiste el Instagram bien grandote, ¿verdad? Y aquí voy a poner chiquitito ¿Estás chulo? No me lo doy un poquito No me lo doy un poquito No me lo doy un poquito Me lo doy un poquito ¿Este ¿Qué lees para dónde te indica? Mato a quien me dio a esa ¿Qué lees para esa? Me cojo a Jevaldin Llévalo, llévalo Y me caso con Lele Pons Yo como me hice caso con Lele Pons yo creo también Lele Pons es una persona agradable, digan yo Sí, de verdad ¿Y última ronda? ¿Hay lejado a Lele leerlo? No, yo lo leo Esta es la última ronda para José A la londra Rafa El de los polinesios Da-di-yan-que Tienes que mirar la cámara feliz ¿Así? Sí, así Juan Diego Pantoja el que falta Ah, sí, sí Bueno, tres hombres Es la última ronda mía, creo que es una ronda Bastante agradable Yo sé quién tú vas a matar Yo voy a matar ¿Sabes por qué lo vas a matar? Porque tú la mataste a ella Para que se vayan juntos Mato a Juan Diego Pantoja para que se vayan juntos Juan Diego Pantoja no sabe de la tumba No sabe de la tumba No sabe de la tumba Y me caso con Darian Y... Y... Y me gusta su video por eso no lo voy a matar Pero... No, no, no Aunque creo que veo más Veo más a él Juan Diego Pantoja no veo mucho Pero... Me he cojado a Juan Diego Pantoja Juan Diego Pantoja ¡Llamame! Me llamo Juan Diego Pantoja que tenemos alto pendiente tú y yo Y eso fue todo por este video Un video corto, preciso, al momento Como saben estoy subiendo muchos videos últimamente Necesito que de verdad me apoyen con sus likes Y que se suscriban al canal Pueden ir a seguir a mi canal a la vista Alondra Villa Al final con dos a, ¿verdad? Si Me pueden seguir a mi video oficial Como ya saben Suscríbete, los amo Dejen caer abajo las ideas que quieran de videos Las que quieran, porque quiero grabar muchos videos Así que nada, por ello Adiós Este final estoy tan feliz por hacer ¡Suscríbete!